Una medida judicial del juez Atencio que ratifica el pedido de prisión preventiva que le hace la fiscal Lacky respecto al padre e hijo Albini, que uno era una importante autoría de la legislatura, el hijo... Claudio Albini y Facundo Albini. Sí, el hijo Facundo era concejal y eran los jefes de chocolate. Sí, los hijos están presos. Hoy se ratificó la prisión preventiva. Ahora, el fiscal Atencio discrepa, el juez, perdón, Atencio, garantías, discrepa con la fiscal respecto a que ellos eran los jefes. Que haya una discrepancia no significa que estén peleados, el juez y la fiscal. Discrepa. Para el juez, esto tiene que ir más para arriba. No se puede quedar en los Albini. Para él dice, esto era de conocimiento de todos. Y tenemos un chat, Nico, muy explosivo. Porque el señor Rigo, como habíamos contado en este programa, habla de dirigentes políticos con una tercera persona. La justicia está investigando. Esto está citado en el expediente. Y nombra, por ejemplo, a Máximo Kirchner. Sí. A ver, tenemos ahí la... Sí. Nombra a Sergio Tomás. Así lo dice Chocolate en un audio. Nombra a la Cámpora. Ahí lo está viendo en pantalla. Es un poco confusa igual la frase, Nico. No hace falta que la leas textual. Ahí está. Pero... Facu va a decir, jugamos con Ariel. ¿Por qué? Por orden de Sergio Tomás. ¿Por qué? Porque Sergio Tomás va a seguir a Máximo. Yo creo que va a ser así. De no ser así, de todas las listas seguramente voy a jugar con Ariel. Pero voy a jugar con Ariel por una conveniencia de trabajo. Habla también de Cristina y de la Cámpora. Ahora, a ver, son comentarios... Es un audio, Nico. Esta es la transcripción. Debo decirte, Nico. Es la transcripción. Está en uno de los chats, sí. De un audio que le manda Chocolate a una tercera persona. La justicia, por ahora, está investigándolo. Y es un audio del 17 de febrero del año pasado. A las 5 de la tarde lo manda. Sí. Esto es antes, obviamente, de caer preso. Y Rigó dice... Vos sos uno de los que piensas que a mí me cerró Claudio. Y Claudio me mandó a jugar con Facu. Claudio Albini, Facundo Albini. El concejal. Claudio, por cuestiones laborales y que vos las entendés bien. Y sabés quién lo maneja. Y ahí menciona a Martín Alaniz. Bueno... Cuando, perdón, cuando Albini habla de cuestiones laborales, está hablando de la recaudación que hacía en los cajeros automáticos. Claro. Esto ya lo decía en otras comunicaciones. Estoy laburando y estaba extrayendo la plata de otros, de contratos de empleados que no cobraban ese sueldo, pero sí les prometían la jubilación y tenían la obra social guioma. La justicia cree, como decías vos, Nico, antes, que hay más que chocolate, que la cadena no se corta. Ni con Albini, Facundo, ni con Claudio Albini. Esto sigue hacia arriba. Hay mucha gente preocupada. Incluso de la oposición hay que decirlo. Nadie dice nada. Nadie habla. Perdón, ¿hasta dónde puede llegar? No, es una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Por qué? ¿Por el nombre que aparecía? Los nombres, ¿no? Como aparecía Sergio Tomás... Aparece Máximo, aparece la Cámpora. Lo que dice el juez es, las autoridades de la legislatura no podían desconocer esto. Las máximas autoridades. Es muy impresionante. ¿Quiénes eran las máximas autoridades? Federico Termín. Ah, bueno, está. Federico Termín. O sea, Insaurralde. En su momento. Subordinado Insaurralde. No hablamos más de Insaurralde tampoco, ¿viste? No. ¿Qué? Porque la verdad que es un escándalo. Yo creo, para mí fue una desilusión. A ver, va a sonar feo, ¿no? Pero me llamó mucho... Vos no conocías a Insaurralde. No, Insaurralde fue una desilusión. Lo que pasó con las elecciones. Que la gente no haya castigado en Loma de Zamora esa corrupción. Yo entiendo que había 250 quilombos, pero bueno, que haya ganado otra vez el insaurraldismo, o como lo quieras llamar, a través de Otermín, fue decir, che, muchachos, te están robando en la cara. O sea, el tipo se va con un yate a pasear con la chica esta que no me acuerdo el nombre. Clerici, no fui a Clerici. Clerici come salmón, come langosta, se regala a los mejores carteras de oro, no sé qué. Y vos vas y lo votás, bueno, está bien, hay que respetar ese nombre popular. No era él, no era él, era Otermín, es cierto. Bueno, ok. Ok, parecido. No, bueno, Axel Kicillof, a mí lo que me... Va, ya no me llama la atención nada. Que no haya hablado. Dilo, dilo. ¿Qué? Insaurralde fue despedido de uno de los cargos más importantes de la Argentina, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, donde vive casi la mitad de la población. Sí, 40%. Sí. No hablo nunca. Jessica Cacirio dio explicaciones. Jessica Cacirio dio explicaciones raras, pero las dio. Sofía Clerici dio explicaciones, de que eso no. ¿Qué dijo Clerici? Que la plata era de ella, que iba a devolver las carteras. Insaurralde nunca habló. Nunca habló. Martín Insaurralde. ¿Y dónde está? Lo dijo soy inocente. ¿Dónde está Insaurralde? Porque no lo puede explicar, Nico. Bueno, pero hay una... Eso es un modo de ver la función pública. Pero no es que no... Porque tenés ese cargo. No es que no puede explicar el viaje, no puede explicar los campos, no puede explicar esa casa impresionante en San Vicente, no puede explicar el piso de Puerto Madero. Nada puede explicar Insaurralde. Y todos sabían en el PJ Bonerés. Sí. Por eso, contestando tu pregunta, yo jamás estuve desilusionado. No, no, cuando hiciste eso me llamó la atención. No, no, desilusionado era con lo otro. Todos sabíamos que Insaurralde era eso. No, no, claro. Con Insaurralde había demasiadas pruebas, entre comillas. Me llamó la atención que no haya saltado antes. Claro. Y me llamó la humertad. ¿Eh? La humertad. La humertad, claro, el pacto de silencio. De hecho, lo despiden, pero tampoco nadie salió a decir qué vergüenza esto, ¿no? Se cuidaron bastante, Nico. Sí, vos contaste que Jessica habló con Cristina, que ella se enojó. Cristina estaba enojada porque se la veía venir, me parece. Ella tenía información de algunos movimientos de Insaurralde. Cristina estaba enojada por la corrupción o por lo desprolijo. Por lo desprolijo seguro. Por lo desprolijo seguro, porque ella conocía algunos movimientos de Insaurralde. Conoce y algunas cosas que... Sabía todo, Cristina. Máximo. Y Máximo... Máximo Kirchner, socio histórico. Bueno, Insaurralde llega a la gobernación de Axel Kicillof de la mano de Máximo y Máximo le promete, bueno, por ahí sos el próximo gobernador. Y no fue candidato a gobernador, de casualidad. O sea, Máximo prefería... Obvio. Máximo prefería a Insaurralde, candidato a gobernador, en lugar de a Kicillof. Kicillof se amotinó, según palabras de Máximo, y no quiso ser candidato a presidente. Mirá vos. No lo quiere Kicillof también a Máximo. La relación... Pero no... Ahí hay algo... Sí, en esas internas. Hay que ver que... Es jodido gobernar la provincia de Buenos Aires. Kicillof duplicó los votos de... Sí. De... De candidato... De Grindetti, perdón, no me salía. De Néstor Grindetti. Sí. Sí. O sea, ganó bien. Sí. Ahora está ante un problema, una crisis financiera grave. Antes Cristina levantaba el teléfono o alguien le decían a Alberto Fernández, mandale fondos discrepituales, ¿no? Ah, exactamente. Eso se corta. El plataducto. Que parece que no... Va a vivir lo que vivía Scioli con Cristina. Claro. No. No. Pero no, ni siquiera, porque Cristina al final le terminaba mandando la plata. Obvio, lo hacían sufrir. Cristina lo cacheteaba, lo hacían sufrir, lo humillaba. Lo tenía hasta el final. Y al final le decía, te mando la plata. Porque sabía que en la provincia de Buenos Aires no se podía entrar en crisis. Ojo, porque Milley tampoco puede especular mucho con esto, ¿no? Por más que Kicillof sea su enemigo político, vos no podés prender fuego a la provincia. Yo creo que se respetan. ¿Qué sé? Que se respetan. ¿Sí? Sí. ¿Con Kicillof? Sí. Me contaron el otro día que en la reunión habló dos horas Milley y una hora Kicillof. Sí, Kicillof también lo escuchó. Y se escucharon. Sí, sí. Se escucharon. Y Milley le tomaba nota de lo que decía Kicillof. Yo creo que tienen un respeto por las cuestiones... Y él es totalmente distinto, pero hay respeto. Y, sí, son los dos estudiosos de la economía, ¿no? Claro. Pero no hay margen, digo, no hay margen para que se prendan fuego mutuamente. Me parece que eso se terminó, ¿no? Claro. Bueno, ojalá, ojalá. Yo digo, no hay margen para que Milley le prenda fuego a la provincia, ni para que le tire piedra del otro lado. A ver, a ver... Tal vez es un poco naif pensarlo de esta manera, ¿no? Veremos. Eso sería ser kirchnerismo. Tirarle piedras. Claro. Yo creo que lo van a hacer. Porque no es a Kicillof, es a ser los bonaerenses. Yo creo que si... No, no solo... Cuando se castigaba a Scioli, no se lo estaba castigando a Scioli. Pero, perdón. Castigaba a los empleados de la provincia. Hacer un paro a los 16 días. Que Ate salga a decir que... Bueno, lo van a terminar haciendo. No va a ser a los 16, va a ser al mes. Vamos a ver. Pero vos lo estás diciendo. Paro, va a ver, Nico. La gente de Ate. Lo están fomentando ellos. ¿Qué? Grabó y diciendo, se van en helicóptero. Aníbal Fernández diciendo, va a correr sangre. ¿Qué es todo eso? Eso fue anterior, lo de Aníbal, ¿no? Sí. Hoy dijo, es el fin del kirchnerismo. Sí. Me llamó la atención esa frase. Sí. Va a ser la cámpora contra el peronismo, dijo Aníbal Fernández. Bueno, cuando hay esas internas, obviamente generan una crisis, no, un terremoto, una turbulencia en la gobernabilidad. Sí. Todavía se están acomodando, digamos, al impacto de la derrota. Y la forma en la que perdió el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? Es la primera vez que el peronismo pierde en el poder con un presidente que no va a la reelección, además. Claro. Un presidente que no se hablaba con la vicepresidenta, no había gabinete. La verdad que vivimos años bastante delirantes. Hubo algo parecido a esto. Yo me acuerdo de Mansur, en el 2016, diciendo, el ciclo político de Cristina Kirchner está terminado. Acá, en TN. Está terminado. Y después a los tres años diciendo, Cristina, volvete, necesitas... Bueno, en el propio gobierno de Alberto Fernández, él le iba a ver a Cristina. Bueno, claro. Alberto Fernández, antes de dejarse en la Casa Rosada de Olivo, decía esto. Yo tuve la pandemia, tuve la guerra con Ucrania. Nada fue peor que Cristina. Bueno, es grande, se lo buscó él, él solito. Bueno, es cierto, y nunca... Él decía que Cristina iba a cambiar, ¿no? Tampoco... Que nunca más se iban a pelear. Claro, lo prometió públicamente. Alguna vez tal vez hable, Alberto Fernández. Va a escribir un libro. Ajá. Sinceramente dos. Sinceramente. Sinceramente. Puede ser. Alberto Fernández, esto corre por mi cuenta, mil disculpas. Yo creo, no hay dudas que fue el peor presidente de la historia de la democracia. No tengo ninguna duda cuando lo digo, lo pienso, lo sostengo. Hizo todo mal. Fue un mentiroso desde que comenzó. Nos maltrató, nos humilló, nos encerró. Nunca pidió disculpas de verdad por lo que debería haber pedido disculpas de verdad. Que fue robarse las vacunas, que fue haberse ido de joda mientras estábamos todos sufriendo, sin poder velar a nuestros viejos, a nuestra familia. Nunca, nunca tuvo el carácter que tiene que tener un presidente para mirar a cámara y decir, pido disculpas de verdad, me equivoqué. Jamás lo dice. Él pidió perdón, vos no le... Ah, eso no fue, eso no es perdón. Eso no, mi querida Fabiola, un brindis, qué sé yo, eso no es pedir perdón. Es como que yo te diga, che, la verdad, Nico, el otro día, mil disculpas, eso no es pedir perdón. Pedir perdón es sentir de verdad, que se te llenen los ojos de lágrimas y sentir en el corazón un pedido de disculpas. Él no lo siente, por lo tanto, vos te das cuenta que no lo siente, no lo siente, Fabiola no lo siente, si lo sintieran se quedarían acá. Estarían acá laburando, ayudando al país, se van a España, se van a España. Yo estoy muy enojado con Alberto, muy enojado, porque la verdad nos hizo mucho daño. Es un presidente que le hizo daño al pueblo argentino. Perdón, mirá, pero... No, no, está bien, eso es lo que vos sentís. Para vos fue más danino Alberto que Cristina. Los dos, es lo mismo, Alberto, Cristina. Cristina era la vice, Cristina no se puede hacer la... Cristina era la jefa. Sí, sí, yo creo... Obviamente el presidente era él y él podría haber ejercido el poder de otro modo. La cuarentena creo que la manejó Alberto, realmente. Creo que toda esa parte... No, yo creo que Cristina hizo muchísimo daño, es corrupta, robó, pero creo que esa parte de la cuarentena, del maltrato, todo eso la hizo Alberto. Y para mí no lo es culpa haber tenido a Cristina como vicepresidente. No, 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 a ninguno de los dos, fue el gobierno de los dos. Fue el gobierno de los dos y de Massa. El gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Y la Cámpora. Todos, la Cámpora, Máximo, todos. No se queda nadie afuera. ¿Podemos ir a un corte, Nico? ¿Te quedás Johnny? Sí, lo voy a pensar. Sí, vamos al corte, se queda Johnny Viale. ¿Qué pasó, Nico? No estaba...